Oye, ya llegó la mototana, la Charlie Gym, papi. Caridad de ángel, de la culota de ablona, soy tu pesadilla la que domina la zona. Caridad de ángel, me doy y tú me vas, me gusta moverlo pa' delante y para atrás. Pa' delante y para atrás, pa' delante y para atrás, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás. Pa' delante y para atrás, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás. Pa' delante y para atrás, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás. Pa' delante y para atrás, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás. Yo no quiero tú, sí, yo quiero perreo Truéname la pista pa' bajar rico hasta el suelo Yo no quiero tú, sí, yo quiero perreo Las nenas bonitas lo chocamos contra el suelo Yo no quiero tú, sí, 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 Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy Yo estoy buena, tú estás buena, tu cuerpito está de crema Yo estoy buena, tú estás buena, mi culito pa' tu cena Va sin pena, va sin pena, mi culito pa' tu cena Va sin pena, va sin pena, tu cuerpito está de crema Ay, 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 ay Charly y un papi Yo no quiero Tusi, yo quiero perreo Tráname la pista pa' bajar y cuesta el suelo Yo no quiero Tusi, yo quiero perreo Las nenas bonitas lo chocamos contra el suelo Yo no quiero Tusi, yo quiero Tusi, yo quiero Tusi, yo quiero Tusi Gracias por ver el video.